El gas y la nuclear se consideran fuentes de energía sostenibles. Esa es la histórica decisión que ha tomado este miércoles el Parlamento Europeo, que rechazaba la propuesta de excluir estos dos recursos de la llamada taxonomía de la Unión. En otras palabras, la energía nuclear y el gas podrán ahora beneficiarse de las inversiones del bloque en su lucha contra el cambio climático. Para los verdes, este resultado pone no obstante en duda el compromiso de los 27 con el medio ambiente. Es un desastre para el Green Deal europeo, opina el eurodiputado Philippe Lambert. Si lo que quieres es perder credibilidad disparándote en el pie, esto es precisamente lo que tienes que hacer. Se preveía que la votación fuera reñida, ya que los grupos políticos se presentaban a la misma fracturados por diversos intereses nacionales. Al final, no obstante, el resultado fue bastante claro. Una mayoría de 328 eurodiputados frente a otros 278 no se opuso a considerar la energía nuclear y el gas como energías de transición. Para los partidarios de esta propuesta, hecha en enero por la Comisión Europea, este paso era necesario. Creo que solo refleja las necesidades existentes, sostiene Pascal Canfan. Hablamos del gas solo cuando sustituye al carbón y solo si se utilizan las mejores tecnologías disponibles. Y en cuanto a la nuclear, la nuclear es arriesgada, por eso no está estrictamente en la categoría de verde, pero es energía descarbonizada. Por eso es útil que se utilice en la lucha contra el cambio climático. La batalla política en torno a este texto es importante, porque la taxonomía permite clasificar las inversiones como sostenibles o no. El gas y la energía nuclear quedan ahora clasificadas como fuentes de energía que reducen las emisiones de CO2. Si el Consejo, que es la institución que representa a los Estados miembros, tampoco se opone a esta clasificación, la taxonomía entrará en vigor en 2023. Gracias. Gracias.